Eres lo bello de una mañana Eres todo lo que hago, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir Y son todas las mañanas, la brisa que de mi cara, que me abraza, eso Eres todo lo que hago, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir Lo bueno de mis recuerdos, la alegría todo el tiempo Eres como pasar la mañana, la parte que no me engaña Se acompaña de brisa y de sol para encontrarte Pronto se muere la tarde, en un rincón de la luna Llamarte todas las horas, una a una Eres todo lo que hago, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir Hoy día entero te pienso, la noche se ven mis sueños y deseo Eres todo lo que hago, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir Besos y caricias me hace sentir, solo recuerdo y soy muy feliz Un día entero eso eres tú Donde quiera que voy, donde estés, tu recuerdo es ternura, dicha es placer Un día entero eso eres tú Es que tienes mi corazón, prisionero por tu amor Increíble Un día entero eso eres tú Todas las mañanas junto a tu ventana, besitos tendré para ti nada Un día entero eso eres tú En estos días no sale el sol, solo tu rostro Un día entero eso eres tú Todas las horas, todos los días, todas las noches, toda la vida Un día entero eso eres tú Un día entero eso eres tú Un día entero eso eres tú No quiero ver la luz del día, si no tengo tu amor, vida mía